En este video es el video de que mochila diaria es una mochila super si común porque no gusta llevar bolso, es una mochila común roja y gris, va gris muy claro, hiper claro me encanta, y tiene un mochila que tiene estos chaveros, así, no sé por lo tengo bueno tengo esta fiendita, si, que tengo un anillito y un par de aros y otro anillo, no se ve pero bueno después tengo este monedito, tengo esta tarjetita, esta otra tarjetita que tengo que llamar esta pinza por si, se me corre la pintura de la cara en la caja de poritos, por si acaso, no sé, y unas cañitas, que son muy divertidas y no sé dónde las compré pero son muy divertidas después tengo unos auriculares porque si quiero escuchar música o algo un reloj porque quiero verla ahora, porque se me acaba la batería de celular y este, un reloj para medir la hora una colita, por si, no sé, alguien me la pide no, en la calle de la familia las llaves, unes la versión chica del perfume de Kitty, que vamos a hacer así y lo puedes oler en vez de abrir y esas cosas entonces, entonces, está muy bueno y me encanta después lo que tengo, estos, este pañuelito estos pañuelitos, vale, este pañuelito que son pañuelitos de elite que quieren decir ustedes para ir al baño por si no hay papel, para ir al baño o no sé para guayeros por si no te lo deliciosos mis dos semantes favoritos, que este es un plateado brilloso este es un negro, que lo tengo pintado ahí pero no se ve y después tengo por último tengo este brochecito de sapito por si alguien me lo pide de mis familiares, no? por ahí no tienen colita o se le perdió ganar la colita o algo ahí la tengo esto es todo lo que tengo en el vasillo ahora lo que vamos a hacer es mostrar lo que tengo en el vasillo bien, tengo que cambiar la mochila la voy a cambiar de hecho mañana para tener una y después les muestro porque se me está rompiendo acá y la pose esta porque esta es la que vemos son menos sucio diario así que la voy a cambiar mañana tengo varias mochilas pero la que más cómoda era esta era esta, porque algunos tienen dibujos así tienen cosas que sobresalen porque me encantan pero son un poco incómodas pero me va a gustar y las uso de vez en cuando bueno, primero que tengo el vasillo grande es esta libreta por si tengo que apuntar algo así no sé si ven tiene tapa como este tiene tapa grande pero bueno les voy a mostrar algo que les dejo este mail por si quieren entrar bueno, por si quieren entrar por si quieren entrar es una página de nosotros de todos los de youtube están todos están todos así que quieren verlo bueno, acá tengo que subir este video que es de los objetos perdidos y van los objetos así que están en la calle algunos están andando muy pocos y entonces tengo que hice un muento así que es muy tonto me cayó la linda cámara pues tengo una lápiz obviamente que esto es de eh paper mate que esta me encanta es el estuche así de azul las que más me gustan son de piper pero son de piper que tienen peper mate que tienen que tienen se les saque mi hermana pero es el estuche de rosa yo uso pero este tiene muy buena más calidad que las otras así que se les saque mi hermana me encanta me encanta esta lápiz es así dorada el color que me gusta con la lápiz con la con plateado y bueno y un balada me encanta usar la piscera es muy chiquito entonces me entra super bien después tengo este bolsito que no se que tengo para revisar la piscera no tengo gomitas por si quiero hacer pulseras y un palillo y unos ganchos ultimo por siempre voy a tener esto siempre voy a traerlo que es así como un nombre lo de mi mamá y es mis sombras mi paleta de sombras no no paleta de sombras tiene un espejo así que no se los voy a mostrar perdón eh siempre es una paleta de sombras super finita si me entra perfecta pero no la puedo meter acá dentro porque la puedo meter en el bolsito porque no no tengo casi nada no tengo casi nada de lugar así que la tengo afuera pero me he intentado me he intentado después tengo voy a ver una billetera gran cosa que tengo eh plata con monedas con recetas de recomendación que nunca se las hacía nadie pero bueno esto no hay más monedas que más tiquetitos y tarjetas más tarjetas todo lo que tengo ahí bueno después tengo cinco lejien porque siempre me gusta vierme las manos cada rato así que no hay canilla a la calle si voy a una casa me lavo con me lavo me lavo las manos y me pongo esto pero bueno siempre llevo esto porque y huele olor a agua tiene aroma a agua y sal con el gel y es de es de es botellita violeta de uva y la otra es de frutilla pero bueno después tengo esta este perfume que como a mi hermana no le gusta me lo regaló mentira mentira me lo regalaste porque no te gustaba y porque este este es tiene el mismo olor que el jabón y no sé por qué no le gusta y es no sé yo en la casa del amigo de mi papá y es así como estaba nerviosa y así que así me lo tomaba así me lo tomaba pero bueno y me encanta este forever tuniguan y le puedes decir forever tuniguan pero yo le digo forever tuniguan porque es tuniguan y son no me gusta como suena se le puede decir de las dos formas forever tuniguan y forever tuniguan y es y es la la marca de la colección forever tuniguan y son forever tuniguan y me encanta tiene un olor super rico me encanta las 40 te lo demas icken un poquito listo para qué mirá a ver como queda mami y esta desde hoy lo llevo siempre no, la llevo desde hoy y si que ahora es y por ultimo el huesito que no va a entrar y llevo de todo después voy a hacer un video separado de lo que tengo no se porque lo abrí y es un torrito de la bueno listo, listo si cae cada basurita asi que esto es lo que tengo todo lo que tengo no tengo nada me encanta todo es lo que uso nada mas muchas gracias muchas gracias por ver lo que tengo adentro no olviden suscribirse no olviden darle un like y comentar los proximos videos y que pase navidad chao un saludo